Quiero saludarlo, agradecerle como siempre la generosidad que tiene de venir a compartir unos minutitos. Yo creo que tal como le va Buendía, yo creo que habría que cambiar la canción. Yo le voy a pasar. Sí, ya fue, ya fue. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Usted nos pasa? Hoy día no se me ocurre. Pero nos pasa. No estoy preparado aún para decirle qué canción quiero. Caramba, debe ser algo grave. Complicadísimo. Porque va a ser parte de la característica del programa. Qué fantástico. Entonces, así como usted, ¿no? Usted no salía si no estaba en la mesa. Entonces, igual. ¿No es verdad? ¿Quién dijo eso? No, ¿qué lo dijeron? Pero no paran de desprestigiarlo a uno, ¿no? Se dan cuenta cómo es. Y bonita la mesa. Sí, está linda, ¿no? Está bueno, está bueno. ¿Qué dice Juan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Hay un problema. ¿Legaste tranquilo de Santa Cruz? No, yo vine ayer, domingo. Correcto. Lo que pasa es que teníamos fútbol, teníamos siempre. Ayer jugó de Strongest con Aurora. Sí. En el estadio Siles y en el alto había Orwell. Orwell, correcto. Que ganó también. Un partido frente a un rival que no existió en todo caso, ¿no? Pero bueno, hay un tema que se ha suscitado ahora, que es el tema del racismo, que tiene que ver con Cayapino, y hay que pronunciarlo bien porque si no te caes, ¿no? Y Erwin Sánchez. El pasado jueves le preguntaron al técnico de Oriente su opinión respecto al tema de la selección. Esto es lo que decía, porque ahí se inicia este conflicto. Se está hablando mucho luego del director técnico de la selección boliviana. ¿Qué piensa al respecto? Y si me permite, una más para usted, ¿quién debería ser el director técnico de la selección boliviana? Yo no me puedo meter en el trabajo de nadie. Como a mí no me gusta que se meta en mi trabajo, tampoco me puedo meter en el trabajo de otro. Si lo escogieron, ellos sabrán por qué, ¿no? Que le pregunten a Cayapino qué diablo es. Que le pregunten a Cayapino qué diablo es. Que le pregunten a Cayapino qué diablo es. Eso es lo que decía, relacionado con el tema del señor, que es Cayapino, ¿ya? No es como lo aludía el señor Sánchez. Al día siguiente, por supuesto, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Fútbol salió al frente con el toperol de frente. Esto decía. Que uno entienda, cada uno se siente orgulloso de su apelido y yo siempre me voy a sentir orgulloso de mi apelido, de ser boliviano y de ser potosino, ¿no? Eso no me lo quita nadie, ni en el mayor enojo que esté, le voy a vertir cualquier situación de que me dé vergüenza ser boliviano, potosino, ¿no? Y de mi apelido, ¿no? En ese entendido, yo creo que estamos haciendo lo que corresponde. Esto va a ir a las instancias pertinentes. El Comité Ejecutivo así lo ha indicado, que vaya a la instancia pertinente. Y ahí este tribunal va a deliberar y va a ver qué es lo que corresponde. Bueno, eso decía Calla Pino. Entonces a Sánchez le sugirieron que pida disculpas. Antes del partido con los Leones Blancos del Pajonal, que terminaron perdiendo, perdimos todo aquí como en la guerra con ese pronóstico. Pero bueno, uno por tratar de acomodar la cosa, si Oriente no le gana nunca real, porque tendría que ser esta la ocasión de que gane, ¿no? Bueno, esto salió a decir Sánchez antes del partido, a pedir disculpas, a media, claro. Aprovechar este medio para pedir disculpas por no haber pronunciado bien un apellido de un vicepresidente de la federación. Creo que nunca está de más cuando uno se equivoca, no por querer, sino por desconocimiento. Gracias a Dios, podemos lidiar con muchos nombres, con muchos apellidos, no muchas veces dicho correctamente. Por eso, si él se sintió ofendido, pido disculpas y que sea público para que todo el mundo sepa que no es una cosa premeditada. Bueno, esa era la disculpa que hacía el señor Sánchez. ¿Qué dijo Calla Pino a propósito? No, que no hay. Calla Pino ya inició un proceso deportivo. ¿Qué es lo que, con qué consiste el proceso deportivo? Ya se ha realizado este proceso deportivo. Wisterman, por ejemplo, le hizo uno a Bolívar con el tema del Moreno, Serginho, y le sacaron 30 mil dólares. Blumen también sufrió de este tema. O sea, yo creo que a no mediar ninguna interferencia de nadie, yo creo que Sánchez va a tener que pagar por lo menos, bueno, Calla Pino quiere 25 mil, va a tener que pagar los 25 mil. Pregunta, Juan, leí por ahí, no recuerdo bien la fuente, que estarían tras una sanción de dos años de castigo a Erwin Sánchez. Sí, hasta cinco puede ser. Pues eso ocurriría paralelamente a la sanción económica. Paralelamente, es castigo deportivo. ¿Y tú le ves pies y cabeza a esto para que procedan de esa manera dos años de sanción al técnico? Yo creo que es mucho, ¿no? Pero habría que hacerle un tate quieto, ¿no? Porque Sánchez hace rato que en medias tintas y en medias palabras, si se enoja, dijo la otra vez que estaba, que no quería ser boliviano, ¿se recuerdan ustedes? Entonces, hace rato que viene con el tema. Entonces, primero yo creo que hay que tocarle solo el bolsillo, ¿no? Además está cumpliendo una campaña desastrosa en Oriente Petrolero, ¿no? Y hace rato, y él dice que no quiere ser campeón. O sea, siempre está aludiendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el fútbol, ¿no? Pero entiendo que Erwin es parte de un proceso, ¿no? En Oriente, ¿o no? No, proceso hay que hacerle a todos eso porque al equipo Oriente es un equipo que debería ser campeón ya. Entonces, tiene una planilla muy baja y no tiene chance de competir con los otros, ¿no? O sea, si no es capaz de ganarle a Real Santa Cruz, con todo respeto y sin ofender a los Leones Blancos del Pajonal, no es capaz de ganarle a Real Santa Cruz, porque vamos teniendo una idea más o menos del tema, ¿no? De acuerdo. Marcha en las últimas posiciones, ¿sí? ¿Esto se resuelve rápido o va a ser estilo Amaral, que demoró todo el campeonato y hay acomodado? No, el tema de Amaral, o sea, llaman a una declaración. Entonces, eso se hace porque mientras tanto usted logra que el tribunal pida que usted vaya a declarar, usted sigue jugando. Claro. Y pasó todo el campeonato. Y pasó todo el campeonato. Y todavía no hay fallo. Todavía no hay fallo. Todavía no hay fallo. Ya se fue a Amaral. Ya, es más, de esa forma Sánchez también se había favorecido con un tema parecido. Recuerdo. Cuando le pegó al árbitro, ¿se acuerda? Recuerdo. Y jugó seis meses igual. Tal cual, tal cual. Sí, lo recuerdo. Hay ciertos requisitos que se pueden ir aprovechando, ¿no? Definitivamente. Pero yo creo que el que se equivoca paga, ¿no? Sí, evidentemente. A uno por preguntar dónde está la plata, un millón de dólares, me tuve un cuatro años persiguiendo en los pacos. Entonces, la forma en que lo dice, porque yo le puedo decir quizás un insulto para alguno, pero si la forma se lo digo agradable, pasa como broma, como humorada. El tema es, el técnico es un tipo muy aburrido. Entonces, vaya a saber uno de los problemas que tiene. A mí no me interesa. Pero aquí hay un tema. La Federación Boliviana de Fútbol colgó en sus redes sociales un comunicado para que los entrenadores presenten sus currículos. Ese es, invitación a participar, proceso de contratación, director técnico, invita a los profesionales extranjeros a participar y enviar su currículo, invité, proyecto de trabajo a los correos. Ahí están los correos. ¿Hemos causado alguna hilaridad en algunos medios? Yo no recuerdo, no recuerdo una cosa. Sí, vos... Yo les voy a explicar por qué es lo que hace esto. Fíjense que aquí hay tipos representantes en el país, que son dos o tres, que tienen alguna afinidad con ciertos dirigentes. Entonces, cuando llama a algún técnico, yo les voy a decir caso Bolillo, por ejemplo. Sí. Yo pescó el teléfono, lo llamo por teléfono, me lo busqué el teléfono del representante del Bolillo. ¿Se recuerda que yo le di a usted... Lo pasamos aquí, lo que decía el Bolillo, yo no lo pasé todo por un tema de respeto, ¿no? De acuerdo. Donde decía él que la plata no importaba. Ese audio él se lo enviaba a su representante, que es Pedro. Así lo conozco yo, como Pedro. Entonces, ¿qué pasa en el transcurso de la cosa? Aquí le hicimos, se recuerda acá, empieza en carrera, le dimos la manija, salió en todos los periódicos, se le cambió un poco lo que la gente pensaba relacionado con Costa, que lo daban como hecho, porque Costa habló en todas las radios y en todos los canales, menos en el programa de nosotros. Pues yo entendí que no era necesario llamarlo. Me parece Costa un muy buen técnico, pero técnico de equipo. Yo creo que aquí se busca otra cosa. Entonces, luego me llama el representante y me dice que ellos querían hablar con el presidente. Pero, ¿dónde viene la mano? Representantes de aquí le decían que no iba a hablar con el presidente mientras no arreglaron con ellos. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Entonces, esto es una mafia, ¿me entiendes? O sea, hay tipos que te manejan 100 jugadores y que además tienen compromiso con algunos presidentes. O sea, Gringo González, director técnico del Tampa, ¿ya? Quiere venir a ser técnico de 10 trongues. Resulta que, si usted no pasa por los canales, o ellos se enteran que usted está de venida y ellos tienen alguna amistad allí, ellos hablan con eso. Le dicen, mira, está de venida fulano, que yo que sumo en técnico. Entonces, te hablan. Pero previo, lo llaman por teléfono al representante o al mismo técnico y le dicen, ¿cómo es que vamos a repartir la comisión? ¡Qué interesante! ¡Qué bárbaro! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este problema se hizo grande con el bolillo, porque en el otro hay metido tres. ¿En el otro? En el otro, con costas. Costas, tres. Y con los otros hay metido dos. Que son los tipos intermediarios, por decirlo de una manera. Y son los comisionistas. Y son los mismos que supuestamente le han acercado los nombres al comité ejecutivo. ¡Qué interesante! No, no, son unos mafiosos. Entonces, ¿qué es lo que hace la federación? Yo hablé con el presidente y dice, o sea, esto lo llaman al vicepresidente, lo llaman a los otros del directorio. Entonces, empiezan a moverla la cosa. Entonces, no va a hablar con él, dice, mientras que yo no autorice. ¿Qué tal la manga de sinvergüenza, cometeros? Se hacen llamar representantes de futbolistas. ¿Son bolivianos? Sí. Por eso es que manejan el mercado de acá. ¿Y son dirigentes? No, no, no. Son empresarios. Son tipos que manejan futbolistas. O sea, tú te los imaginas de otra manera. Pero no crees que ellos hacen presión para que el presidente reciba una llamada. Correcto. Entonces, lo que hace Costa es, dice, se acaba con esta historia, los barremos a todos y vamos a través de una... Y vamos a través de esto. El técnico que está... Ya el bolivio mandó su currículum. No sé si Costa lo habrá mandado, pues yo creo que sí. Entonces, todos van a mandar el currículum. Y ahí lo saltas, obviamente, a todos los intermediarios. A todos los sinvergüenzas, eso, los intermediarios. Entonces, ya no es que no te reciba el presidente si es que yo no le hablo y si es que no estoy metido en el negocio. Porque además de tu currículum pones tu teléfono y si quiere el presidente te llama. Claro. Lo primero que hacen los entrenadores a quien los llama, le dicen, ¿y cómo es el tema? A mí me han llamado. Una vez me llamó un tipo, me dice, ¿cómo le va? Mire, yo soy fulano y yo le quiero mostrar los jugadores que tengo. Discúlpeme, pero yo no soy presidente del club. Creo que se equivocó. ¿Usted sabe cómo es? Yo no sé nada. Entonces, cuando yo hablo con ellos, estos creen que uno va a ganar una copeta. Entonces, cuando me empiezan a llegar los audios, porque hay audios, y hay... Textos. Textos. Pruebas. Donde un poco te dicen, no, que yo trabajo con ustedes desde este tiempo, que cómo es posible que me puedas hacer esto. Y al otro le van a decir, el tipo no habla con el presidente, si yo no, por intermedio mío. Y el intermedio de ellos es la comisión. ¿Y cuánto ganan estos tipos? Más o menos, un sueldo se llevan. Un sueldo del técnico. Son 100 mil dólares, más o menos. Casi nada. Casi nada. Y yo, opa, ¿no? A mí me preguntaba, ¿y usted cómo va? ¿Cómo va? ¿De dónde? Le digo yo. ¿De qué parte? ¿De qué parte voy yo? Le digo yo. No, 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 le digo yo. Yo lo pides. Yo lo estoy llamando primero porque a mí me interesa que vaya. Y segundo, periodísticamente me interesa qué opina él del tema. Y es por eso que me mandan el audio. ¿Escuchaste que salió la posibilidad de que Bielsa vendría? No, no, es una locura. O sea, aquí se vende mucho humo. Pero se escuchó. Yo lo escuché, qué sé yo. Lo escuché, bueno. Yo también te digo que Titez es posible. Está esperando, qué sé yo, que la abuelita le dé una bronquenumonia y se vendría aquí a trabajar. O sea, hay mucho de verso, ¿no? Lo real, real, real es que se ha decidido agarrar el toro por las astas considerando que aparentemente hay una fecha fatal de corte, que sería agosto, ¿no? No, no necesariamente. Si el técnico sí se lo contrata, se lo contrataría a partir del primero de enero. Ajá. ¿Por qué hablan de amistosos, etcétera? ¿Y con qué técnico vamos a ir a esos partidos? ¿Tú crees que la fecha deadline, digamos, sería enero? Amistoso, disculpeme, no hay amistosos, por ahora. ¿Por qué? Porque en el contrato que firmó Mediapro con la anterior administración de la Federación Boliviana de Fútbol, incluía todos los partidos amistosos. Todos. De acuerdo. Entonces, hay un problema ahí porque no se especificó en el contrato. Cuando vencía el campeonato, o sea, dice, desde el inicio de la Copa del Mundo hasta el término de la Copa del Mundo. Pero no es Copa del Mundo. Copa del Mundo es, si nosotros clasificábamos, pero como nosotros fuimos a la eliminatoria y quedábamos, se supone que termina allí. Pero Mediapro no quiere. Mediapro dice que no. O sea, en una actitud mezquina, cochina, estúpida, la veo yo. Entonces, yo le sugería a esta gente que le haga una carta a Mediapro, pidiéndole que le busque partido y el caché era tanto. A ver, a ver, ¿qué pasa, no? Respondieron. ¿Negativo? No. Que lo van a hacer. ¿Ah, sí? Pero la federación tiene que bajar los pasajes. Ah, amigo. Y los pasajes son carísimos. Entonces, es casi lo mismo. Seguro. ¿Me entiendes? Entonces, yo no creo que, por lo menos hoy día, a las 10 y media de la mañana, no sé qué hora será, la cosa es incierta. De acuerdo, en todo caso lo pones a Pablo Escobar, que está ahora a cargo de los infantiles. No, no, con Pablo no hay problema. Pablo dirige la selección. Tranquilo. Y el técnico, si es que contratan, porque estos partidos serían 23 de septiembre, que podría ser uno, el otro 27. Hay algunos que dicen que se puede hacer en Japón, otros que se puede hacer en Estados Unidos, porque hay algunas selecciones que están libres. Entonces, podría fácilmente, y no se olvide que el campeonato que termina en noviembre, o fines de octubre, noviembre es el mundial, diciembre todo el mundo anda comprando regalos. ¿Para qué querés técnico? Pues verdad. La selección entrenaría en Ananta, Bolívar le va a prestar las canchas hasta que hagan acá. Correcto. La eliminatoria empieza en marzo, ¿no? Sí, empieza en marzo, entonces. Tienes tiempo suficiente. Tienes tiempo, pero ese es el gran inconveniente. ¿Cómo es posible que la selección, o sea, la federación, le regalen los partidos amistosos a esta empresa, todos sin costo? Pero, si preparar la selección, o sea, que vayan de aquí a Santa Cruz para tomar un vuelo a cualquier parte, supone por lo menos unos 20 mil dólares. Además hay que pagarle bono de presentación a los futbolistas. Correcto. Que son mil dólares, si es que no ha subido. Ahí son 25 mil. Y son dos partidos, son 50 mil. 50 mil, correcto. Más esto, o sea, armar la selección para un amistoso costaba 100 mil. Y se jugaron creo que 8 o 9 o 10 partidos. Hay un millón menos de los 12, que al final no fueron 12, fueron 10 millones 200. Del contrato. Claro, por el tema de los impuestos. Menos ese millón. Un pésimo negocio. Un pésimo negocio, un pésimo contrato. Entonces a eso apunta ahora esta nueva dirigencia con lo que pasó de tratar de hacer. ¿Cuándo la federación va a saber exactamente cuánta plata le va a tocar de derechos de televisación? Para decir, en base a esta plata, en base a este presupuesto voy a contratar a Hernán Borillo Gómez, o voy a contratar a Bielsa o a Costas o al que fuere. ¿Cuándo venda los derechos? ¿Y eso cuándo? ¿Tiene un plazo fijo o no? Porque esto estamos hablando de eliminatorias, ¿verdad? Sí, de eliminatorias. Hasta donde yo sé, la empresa Mediapro le ofreció lo mismo. ¿Qué es? Y un poquito más. Mediapro. ¿El mismo contrato? Claro, le ofreció 2 y 15. Es que, a ver, lo que hablamos siempre. Sí. Tú tienes una selección que termina último, penúltimo. Sí, sí. Sí, tu capacidad de negociación se reduce, pues, obvio. Es muy complicado. Seguro. Es muy complicado. Pero ojalá esta vez se erre mejor el contrato. Y por lo menos el tema de los impuestos, ¿no? No, no, ya aprendieron. Sí, ojalá. Ya aprendieron a hacerlo el tema. Ojalá. En esta administración ya no hubo ninguna dificultad. Pero, en fin, hay que ver qué es lo que puede pasar. Pero eso es lo que pasa. Por eso se hizo esta licitación. De acuerdo. Para dejar a todos los tinterillos y intermediarios fuera de combate. O sea, de esta manera, el presidente, los del comité ejecutivo, se lavan las manos con el tema de que hay gente que te pide favores y que te mete el dedo. Que te, ¿no? Entonces, no, aquí está, punto. El que manda su currículum lo van a llamar por teléfono, ¿no? Buenísimo. Está muy bien. Y la última, el tema del campeonato, ¿no? De la Copa Evo, ¿no? Hay algunas deserciones y hay otros que sí ya lo confirmaron, ¿no? A mí lo que me llama la atención es el tema de Diez Trongues, por ejemplo. Boca, Bolívar van a inaugurar la Copa Evo 2022, ¿no? Eso es el domingo. El domingo. El domingo. Tres de los equipos nacionales anunciados no van a asistir. Diez Trongues, Wittemann y Blumen. Wittemann tampoco va. Yo no entiendo por qué. ¿Y Blumen? O sea, son malagradecidos estos tipos. ¿Te puedes dar cuenta? Porque Blumen tuvo un apoyo interesante de Evo Morales cuando él era presidente. Les hizo un coliseo. Un coliseo. Ya está. Les hizo un hotel para que sus futbolistas duerman. Y después los colchones se los dio la Federación Boliviana de Fútbol. Tienen una cosa muy bonita. Pero, lamentablemente, ahí están. ¿En el caso de Wittemann? En el caso de Wittemann. Sí, también. Los dotó del complejo. Ahí estuvieron que poner el tema del... ¿Esto es Blumen? ...del terreno. ¿O qué es esto? No, no, no. Esa es la reunión de... Hay tantito montaño. Está toda la gente que está en la organización. Ajá. Diez Trongues no va a participar por problemas internos. Y eso yo creo que es falso. ¿No? Aquí hay un tema de la afinidad que tiene el presidente del club con la señora que hoy guarda detención. Todo el mundo lo conoce. Entonces, por eso no va. A mí me llama la atención. Y además, también en el Diez Trongues son muy mal agradecidos. Porque la iluminación que tiene, se dieron las canchas para jugar un torneo. ¿Se recuerda usted los plurinacionales? Sí. Y Juan Evo les puso esto porque Diez Trongues en ese tiempo estaba Salinas, Telles. Y dijeron, ¿cómo hacemos? No, 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 usted no pague, le dijo. No va a pagar. Pero, a ver, pónganos la luz. Y se acabó. El complejo de las frías, ¿no? No, el complejo de las frías. Y el presidente no tuvo nada que ver allí. ¿Sí? Evo Morales, si no. Porque yo recuerdo que estuvo en la inauguración. Sí, lo invitaron. Estuvo en la inauguración. Lo invitaron por cortesía, ¿no? Pero no, no, no hubo ningún, digamos... El aporte concreto de Evo Morales al Tigre fue la iluminación del complejo Rafael Mendoza. De la cancha, del estadio. Eso es más de un millón, ¿no? Un millón de dólares cuesta eso. De acuerdo. ¿En el caso de Wisterman? En el caso de Wisterman, Wisterman tenía, no tenía ni siquiera un pinche terreno. Ya. Entonces, el presidente le dice, búsquense un terreno y yo les voy a dotar de la parte... De la infraestructura. Y eso les hizo. Todo eso que hay allí lo hizo el presidente. En contrapartida, los que han confirmado, Bolívar... Sí, Bolívar va, que imagínense, va a Bolívar. El club Nueva Santa Cruz va a reemplazar a Blooming. Nueva Santa Cruz es un equipo de la Asociación de Fútbol. De la Asociación que está jugando la Copa Simón Bolívar. Exactamente. Ese equipo es de los empresarios, ¿no? De la nueva Santa Cruz, el complejo habitacional. De acuerdo. Así que hay. Después. El acto inaugural se va a realizar el domingo 31 de julio, desde las 3 de la tarde, primer partido. Bolívar con Boca. Ese es en Villa Tunari, ¿no? Villa Tunari, este estadio maravilloso, lindo. El club deportivo del Tropic jugará con un equipo de Estados Unidos. Vinieron los norteamericanos, mira, y estos aquí no quisieron participar. Yo no los entiendo, ¿eh? Y Virga Sama jugará el lunes con Sporting Cristal del Perú. Bien. Eso ya está confirmado. Viene River. Viene River, viene Boca. Viene Católica de Chile. Viene. Hasta ahora están confirmados. El gremio de Porto Alegre. Todos están confirmados. Lindo campeonato. Va a ser realmente bonito y va a ser una muy buena oportunidad. Es toda la semana, ¿no? Dura una semana. Y esto un poquito más, creo que va a durar 10 días, ¿no? Bien. Aquí está, pues, ¿de cuándo? El 31, a ver, al 7. Al 7 de agosto. El 31, primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 días, cabal. 8 días, exactamente. 8 días, cabal. Ese es el estadio. Es espectacular. ¿Usted no lo conoce? Lo conozco, lo conozco. Estuvimos allá un par de veces, sí. Nosotros fuimos allí también. Ahí jugó Bolivia-Nicaragua. Exactamente, justamente. Un amistoso, es verdad. Y los de la federación no aparecieron. ¿Te recuerdas? Esa parte no me acuerdo. Lo vi... Hacen todo el espectáculo para qué. Sí. Juegue la selección. Y se borran. Y vos sabés que no fueron los de la selección. Era carnaval. Ah. Llegaron de España y salieron directo a chupar. No fue ninguno. Es increíble. Cosas, cosas. El desplante que le hicieron al presidente. Porque ellos lo... O sea, el Ministerio de Deportes lo trajo a Nicaragua. Hicieron toda la logística. Y la última. Y después fueron a cobrarle la plata de las entradas al Ministerio. ¿Cómo es cuánto hemos recaudado? Y ni siquiera aparecieron. Qué tremendo, ¿no? No, no. Nuestra dirigencia es así. Arrancando el domingo, entonces, el primer partido, reiteramos, es Bolívar-Boca. Bolívar-Boca Jr. Qué partido, ¿no? Partidazo. Lindo. ¿Eso a qué hora? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. ¿Va a ser transmitido? No tengo idea, yo eso sí. ¿Quién lo va a transmitir? ¿Ah? ¿Nosotros lo van a transmitir? Es probable. ¿Es probable? Bueno, avisen con tiempo, ¿no? Sí, exactamente, nos anotamos ahí. Va a estar linda la fiesta. No, ir toda una semana para allá es muy bonito. Seguro, seguro. A comer pescado hasta que te salgan aletas. Tal cual. ¿Allá tomás desayuno o pescado? Sí. A las 11 de la mañana, pescado de nuevo. Cierto. Almorzas, pescado. Está hecho. Exactamente. Buenísimo. El Ampe, ¿no? Disculpa que sea monotemático, pero no puedo abstraerme. O sea, ¿cuándo yo le voy a creer al Ampe? Cuando venga a jugar por la selección y juega bien. Mientras tanto, es intrascendente para mí, con todo respeto. Así como es el tema del Mundial. Todo lo que está cerca nuestro, eso me interesa. Porque si no, empezar a hablar de Piqué, de Shakira, que el último clásico lo agucharon a Piqué, eso demuestra el poder que tiene Shakira. De, ¿cuánto se llama? Del Real Madrid, del técnico, cómo lo maneja. No sé, al que le gusta eso, que lo vea, ¿no? Pero, por lo menos a mí, tengo que saber. Pero no me vuelve loco, ¿no? Está bien, muy bien. No he dicho nada. ¿Algo más? ¿Cómo le fue con su cosita esa? Este último, muy bien. Muy bien. Hemos ganado de nuevo. No, 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 con el reconstituyente. ¿Con qué? Con el reconstituyente. Hemos ganado bien, dice, está bien. No, no. O sea, acertó esta vez. Qué bien. Pastén, me obligas a tener que contar lo que pasó ese día después de que salimos del aire. ¿Qué pasó? Nada. Pasó que yo tenía el frasco acá puesto. Ajá. Ven conmigo. Pasó que yo tenía el frasco acá puesto, del reconstituyente, vigorizante, y no sé qué historia. Lo que sea. Y el señor de allá de la puerta del estudio me dijo, Che gringo, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Y claro, me señalaba el frasco. Ah, perdón, sí, cómo no, si era para él. Yo no me lo iba a quedar. Además, no lo necesito. Yo tampoco. Se lo pasé y el tipo se lo llevó. Y me pregunta a mí cómo me fue con el frasco. No, 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 no. Es más, el frasco, ¿sabe cuánto duró mi mano? Un minuto veinte. Todo para adentro. No, 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 yo lo regalé. ¿A quién? No puedo, no estoy autorizado. Pero es un poquito más allá de aquí, de la salida. Sí. Ya me estoy imaginando. Debe ser ese que vino hoy día con una sonrisa espectacular. No, tampoco. No sé, ¿cuál es ese? No lo conozco. No, 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 pero lo regalé. Le dije, a ti puede que, a ti puede que, dicen que es muy bueno esto. Te creo. Te creo porque yo también soy mentiroso. No, no, pero ¿por qué no? No, está bien. Voy a probar algo que no conozco. ¿Viste ese título? Sí. Bolívar y Wisterman juegan el Clásico Nacional. Sí, pero el papel aguanta todo, gringo. Yo también le puedo poner cualquier cosa, puedo titular de la mejor manera. Lógico, el periódico tiene que titular así. ¿Cuántos hinchas de Bolívar hay acá? ¿Y cuántos de Wisterman? Esos son los que compran el periódico, ¿no? Entonces, si tú le tiras flores, le mandás, ¿no? Entonces, la gente va a decir. Yo le hubiera puesto, por ejemplo, y me lo queman el periódico, el Clásico de la B. Los dos descendieron, ¿no? Consta que yo no dije nada. Esta vez yo no dije nada. Guardo el silencio. Es un clásico interdepartamental, ¿no? Que tiene un Bolívar que pasa por un muy buen momento. Porque el Clásico Nacional sabemos cuál es, ¿no es cierto? No hay Clásico Nacional aquí. Bien. ¿Cómo nos fue en la polla? Pensé que me hubiera contestado. Ah, un desastre. Un desastre. Perdimos como en la guerra. Sí. Sí, sí. La verdad, ¿hacemos el papelón de publicarlo o lo dejamos ahí? Yo creo, ¿no? Si te corres un poco de sangre por la cara, sí, hagámoslo. Sí, sí, un poco, un poco. Vamos. ¿Qué pasó? A ver. Perdimos Royal Parry. Hola, por favor. No, es que yo tengo allá otra pantalla, entonces. Royal Parry. ¿Qué pasa de aquí? Royal Parry, Palmaflor, perdimos, ¿sí? A ver, ponga. A ver, póngala, por favor. Póngala, ¿por favor? Sí, a ver si la tenemos. Ya. Mira. Ah, bueno, acá empezamos al revés. Strong es cuatro, Aurora cero. Ahí la acertamos. Ahí acertamos. Somos unos genios. Independiente de Sucre, tú dijiste local. Local. Acertaste. Independiente. Nosotros teníamos visitante. Perdimos. Bolívar Wielsterman, eso está pendiente, se juega esta noche. Ya. Hemos coincidido, mañana veremos cuál es el resultado. Y Ude Vinto queda para el 3 de agosto. Vamos a la otra hoja, por favor. La hoja, la otra es un desastre. No, la otra hemos perdido mal. Royal Parry, Palmaflor, fue empate. Ambos dijimos local. Real, Santa Cruz, Oriente Petrolero. Ambos habíamos dicho que iba a ganar Oriente. Y mira cómo nos fue. Ganó Real 2 a 1. Empate, habíamos dicho, Guavirá, Nacional Potosí. Los dos empates. Victoria. Y ganó finalmente Guavirá. Y Olvay, bueno, aquí coincidimos, obviamente no había mucho misterio. Pero vamos mejorando. Sí, estamos mejorando. Sí, sigamos participando. Bueno, 6 a 4 es por ahora el score. Ganamos nosotros, obviamente. ¿Sí? ¿Quiénes son ustedes? La primera edición. No, no es así. ¿Cómo que no? A ver. Royal Parry, ahí no acertó nadie. Pero tienes que sumar la fecha 5. Oriente, no, no, pues ya empezaste a sumar ya también. No, pues, pero es... Parecía equipo chico. Es que la tabla es acumulativa. Subando puntos de los anteriores torneos. No, 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 no. La tabla es acumulativa. Tenemos... Recién me acabo de enterar. Pero ahí está, pues. Bienvenido al mundo de los reglamentos. Al que tienes que, por favor, tranquilízalo, es a Remy. ¿Por qué? Porque él viene y él quiere hacer una suerte de apuestas truchas, ¿no? Una cosa así, medio extraña. Y él pretende imponer y pasar por encima de la autoridad tuya. Entonces, yo lo recomiendo. ¿Estás mandando vacaciones? Es como los técnicos, lo mandas al banco de suplentes. Ahora se va de vacaciones. Chao. Ya. Eliminado el problema. ¿Algo más? No, no, no. Pero no me lo mandes de vacaciones. ¿Y quién me va a venir acá? Ya ese es problema suyo, pues, ¿no? ¿De quién? ¿De Remy? No, no. Ya Remy sí que... ¿Cómo era la verdad noticia? Que usted viene a las 6 desde la próxima semana. No, no, no. Yo no vengo. No, yo tengo más pimpines ahí que están dispuestos a venir. Yo le puedo conseguir otro frasquito si es necesario. No, no, no. Frasco no lo necesito. Yo uso tableta. Entonces, se va de vacaciones, así que le voy a mandar otro crack. Muy bien. Muy bien. Así que se va a evitar el problema de usted de que aquí, que allá, que esto, que lo otro. Muy bien. Y creo que le hace falta a la gente de vacaciones. Sí, es necesario. Es necesario. ¿Ah? ¿Qué tenemos? ¿Una foto? ¿Foto de qué? Ah, mira. A ver, identifica cuál es el Remy. ¿Cuál va a ser? Es que no está, pues, tiene que ser más abierto el plano donde está el señor de la... ¿No? ¿Quién está ahí? Ay, mira, mira, mira. ¿Cuál es el Remy? ¿Cuál es el Remy? Pero, ¿cuál va a ser? Primero, segundo, a la izquierda de su pantalla, el señor, el señor. ¿Sí? Yo pensé que era el que está atrás del de azul. No sé, un poquito la barriga me daba. No, no, no. No, no es, definitivamente. Ahora, yo te pregunto unas cosas. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. No, 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 no. No, 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 definitivamente no es. Má, 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 ahí está. Ahí está. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo lo vas a mandar así con ese short, hermano, el pobre? A ver, discúlpeme. Él lo que haga de su vida para esquivar sus labores que tiene que hacer de domingo, se va a nadar, se buscó una bicicleta. Tú dijiste, él dijo, yo estoy en representación del equipo, del deportivo. No, a ver. Yo vengo en representación, así un poco, casi decía, pasté, me ha mandado. Solo eso faltó que diga. Falta que diga cualquier rato que usted lo mandó también. ¿Cómo lo vas a mandar así con ese short nombre? Por favor, yo ni idea tenía que este señor se pueda meter a eso. Pero además, mal. Sí. Nos desprestigia. Por eso, lo vamos a andar de vacaciones, para que se prepare. Sí, más y una vacación. Sí, me adhiero, me adhiero a la medida. Hermano, allá arriba en la boutique de La Riel, un short último. Sí. Diez pesos. De shopping a la red. Claro, y que lo utilizaron en las islas de Jamaica, ¿viste? Imagínate, ya. Con dos puestitas nomás. No, pero ya está, ya se acomodó. Ya, pero bonito, llamativo. Y todo, ocho pesos, diez pesos. Y si pillas el otro, no hay problema. Perfecto. A ver, la gente está escribiendo, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Están escribiendo? A ver, ¿qué dicen? ¡Hola! ¿Dónde está el tío Pastel? Aquí estoy. Saludos a su sobrino a Zona Vallivian. Estamos pendientes de la nota de Fuxal que se viene jugando en el alto. Los vi a los fuleros en el fin de semana haciendo cobertura. Ahora en el... Sí, a las 12, a las 12 va. Sí, sí. Porque hay cosas que yo le puedo traer a usted y hay cosas que no le puedo traer. O sea, no le va a traer todos los goles para que nos volvamos a ver todo el día. Los goles, los goles, los goles, ¿no? Está claro, está clarísimo. Sí. Ahí está. Un abrazo a los amigos de la Zona Vallivian. Se viene el informe en el Deportivo 1 y 30, ¿no? 13 y 30. Sí, a las 1 y media tenemos muchas cosas y, por supuesto, a las 12. ¿Y vas a la radio? Sí. ¿Esta tarde a la radio? No, 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 a la radio ya no vamos en la tarde. ¿A qué hora van a la radio? A la noche, a las 10 de la noche. Buenísimo, buenísimo. Antes hacíamos otras de 2 y media a 4. Correcto. Pero hay que dormir siesta, ¿no? No, evidentemente, evidentemente. Esas pastillas hacen dar un poco de sueño. No, Mariano. Me contaron, no sé. ¿Sueño le dan a usted? No, me contaron, me contaron. Generalmente, la pastilla esa, a muchos los pone embriosos. A usted le da sueño. Ustedes son todos un sujeto de investigación. Ha sido un placer. Pórtese bien, pastilla. ¿Cómo no? Dale. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa. ¿Les parece? Son las 10 con 43. 10 con 43. Ha volado la mañana. Tenemos mucho más para compartir. No se nos vaya. Venimos enseguida.